Esto va a ser el plantel con el campeón, ya vamos a tener que pelear y en cuanto al grupo, bueno, nos vamos conociendo, nos hacen tipos sanos con buena predisposición y ya nos encantaremos nosotros, también de los que tenemos un poquito más de tiempo acá, de darles a entender lo que significa estar acá, que el equipo haya tenido un mal torneo, que la historia no le haya ido tan bien, bueno, eso no quiere decir que el gallo haya puesto un equipo de respeto, entonces cuando se ponen esta playera hay que brindarme cosas y ojalá todos estemos en el mismo canal para lograr los objetivos, bueno, gracias a ti, gracias también.